Si se pudiera regresar hacia el pasado, que no me haría por llegar, donde estés voy, con tu sonrisa su brillar, esa ternura en el mirando que ganaste, mi razón y sentimientos, si alguien volviera para allí y el que lo hiciese fuera yo, no dudaría de encontrarme con tu amor, dar el fuego de la edad, en muchos besos mi pasión y en todo el brazo, architando el corazón. En una imagen se presenta tu pintura, indominable conformando mi obsesión, si yo he vivido entre los dos, arrastro a mi soñar, en ese retornar, sos ilusión, siento una lágrima de la cara inmobelable, refleja el diente de mi exigencia en tu emoción, y de cierto vas a sutilizar, recuerdo lo que no pude correr, lo que pasó. Si alguien volviera para allí, que lo hiciese fuera yo, no dudaría de encontrarme con tu amor, para allí y el día de la edad, en muchos besos mi pasión y en cada brazo, architando el corazón. En una imagen se presenta tu figura, indominable conformando mi obsesión, Si yo divido entre los dos, abuelo mi soledad, en ese retorno a desilusión. Siento la lágrima de la incominable, refleja ardiente mi silencio en la emoción. Trasiendo paso de mi sal, recuerdo lo que no quiero tener, lo que pago. El señor Andrés Cobar, que lo tenemos acá presente. Muchas gracias, Salvo, por estar con vosotros. Y nos vamos a despedir, vamos cantándonos todos. Estamos.